Música Bueno, mi nombre es Nicolás Bermedo, tengo 20 años y trabajo acá en el programa Acer de Operador. Bueno, mi nombre es Gonzalo Bisama y estoy trabajando también acá en el programa de tratamiento. Ustedes empezaron en el programa Acer con un tratamiento y ya recién me explicabas que van pasando etapas hasta llegar ahora a la etapa de operador. Sí, sí, acá en el tratamiento vas pasando diferentes etapas hasta que llegas a la última, que es la inserción social, que tenés cierta nuevamente en la sociedad. Y una vez finalizado el tratamiento tenés tu etapa de operador y después si vos realmente estás dispuesto para ser operador te bajan acá el programa, como te lo proponen, si vos querés ser operador y van uno a elegir si quiere hacerlo. ¿En qué consiste el trabajo de operador? Y bueno, acompañar a los chicos y bueno, siempre brindarles lo que uno pudo alimentarse, ¿no? De todas las cosas, de volver más que nada a ellos, de mostrarles el camino, ¿viste? De cuál seguir, cuál va a ser, principalmente mostrar el valor, ¿viste? De la vida para poder, para que ellos puedan ver la vida de otra manera y, bueno, puedan tener una vida feliz, ¿no? ¿Ustedes desde su propia experiencia están trabajando con la gente que hoy está en la etapa como la que ustedes han iniciado? Bueno, sí, hoy como operadores estamos en, ¿viste? Diferentes etapas, que ahí está la misión, ICT y recerción. Son tres etapas donde está el que viene, el chico que comienza, va, ¿viste? Pasando fases, hasta que va, ¿viste? Mejorando, va viendo el mismo, lo que encontrás acá es que te encontrás a vos mismo, ¿viste? Te enfrentás a vos mismo, a nadie más. Y ahí llegás a tu última etapa, ¿viste? Y venís con un pensamiento y te vas con otro. Pero ese pensamiento te lo cubriste vos mismo acá adentro. Eso sería lo importante de acá. Además que estén trabajando acá con la gente que está en la situación inicial de ustedes, es una fuerte propuesta de que se puede, ¿no? Sí, sí, se puede, vio. Acá en este momento te das cuenta que es difícil dejar toda una vida atrás, pero te das cuenta que no es imposible. Es que tiene que estar la voluntad de uno, el esfuerzo de todos los días de venir acá, ¿viste? Y como decimos, dejar todo de uno, ¿viste? Ser sincero, ser real y mostrarte tal cual es todo acá adentro como afuera. Así que, no, se puede, se puede cambiar, se puede tener una mejor vida. El antes y el después, ¿no? ¿Cómo lo ven? ¿Valió la pena venir a hacer? Y la verdad que sí, porque, bueno, nos hizo el click a cada uno de los que estamos hoy. Y la verdad que sí, vale la pena, porque te da una nueva vida, la verdad que te cambian las cosas, te cambian. Te das cuenta que no es, las cosas no son como uno las piensa, sino que hay distintas formas. Así que, bueno, ¿no? Te vuelve la vida y la gana de vivir, ¿viste? De adquirir conocimiento siempre para poder aplicar a tu vida y no dejarte, no quedarte tranquilo. También eso te deja el tratamiento, no quedarte tranquilo. Siempre viste ir buscando ir por más y por más y, bueno, seguir en crecimiento uno mismo. Eso más que nada lo que te digo. Y ahora, además de formar parte de este proyecto o de este programa, también está la reinserción laboral. Claro, sí, sí, yo acá, bueno, acá me enseñaron, viste, que yo tenía que hacerme cargo a mí mismo y todo. Y cuando yo estaba terminando, me ofrecieron, viste, mirá, te queremos ver si vos querés quedarte acá en el programa. Y yo más que nada, viste, por ahí lo hice más de decir esto, voy a dar todo lo que me dieron. Y hoy, por ejemplo, él, Gonzalo, él estuvo mucho tiempo conmigo, estuvimos solos, viste, yo era superador. Y hoy verlo así, por ejemplo, a mí me llena de orgullo. Y me dan ganas de seguir acá porque es algo muy lindo, viste, que te llevas vos adentro en tu corazón y no te ayudas nunca más con tu vida. Es importante el acompañamiento de la familia o de los seres cercanos, ¿no? En momentos así de crisis. Sí, 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 por ejemplo, siempre ponemos un ejemplo que es como una mesa, viste, que tienen que tener todas las patas para sostenerse. Como decir, está el esfuerzo de cada uno, el acompañamiento de la familia y el tratamiento, viste. Y eso te ayuda a salir adelante y más que nada el esfuerzo de uno, hacerlo por uno mismo, viste, eso es muy importante. Bueno, para terminar, un mensaje para las personas que estén pasando por esta situación o para las familias, porque a veces quien está en esta situación no es la persona que va a tomar la iniciativa de venir por su cuenta. Y bueno, que puedan verla, que no es la vida que uno piensa, que se vive de otra manera y que la vida es hermosa y no es como se piensa cuando uno está en consumo, realmente uno está equivocado, porque así todos los chicos hoy que consumen creen que está bien y la verdad que están perjudicando a ellos su momento y su futuro también, porque eso te hace perder todo. Así que está bueno que puedan abrir los ojos y ver que hay muchas cosas por delante que se pueden lograr, pero está en uno, de ir y buscar esa felicidad y buscar lo que uno anhela, lo que uno siente en su interior, porque así es como realmente se puede lograr y enfocarse en lo que uno siente, porque en lo profundo de nuestro corazón siempre sentimos que necesitamos otro camino, pero no lo queremos porque nuestra mente nos lleva a otras cosas, pero hay que dejarse llevar por lo que dice nuestro corazón y seguir luchando por nuestras vidas. Así que nada más que eso. ¡Gracias!